Navidad 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 La edición del año, uno va alegre, y otro va llorando Traigo un ramillete, traigo un ramillete, un lindo rosal Un año que viene y otro que se va, un año que viene y otro que se va Vengo del olivo, vengo del olivo, voy pa' el olivar Un año que viene y otro que se va, un año que viene y otro que se va Traigo un ramillete, traigo un ramillete, un lindo rosal Un año que viene y otro que se va, un año que viene y otro que se va Dime que me quieres, dime que me quieres, que me adoras más Un año que viene y otro que se va, un año que viene y otro que se va Gracias por ver el video